Y aquí venimos lento pero firme y una vez más Corazal Productions Aquí andamos no nos vamos Con la música rolamos Con la frente en alto vamos Hacia el frente siempre avanzamos Con corridos elevados en la troca retumbamos Marcando una diferencia con esto pa' Dios mi hermano Siempre bien pilas trabajando y agradezco a Dios Por todo lo que me ha dado aunque soy pecador Sin olvidarme de donde vengo ni pa' donde voy Siempre de su mano que sin mi Dios nada soy Y Cristo viva Y estos son corridos elevados Con corridos predicamos Pues de mi Dios no nos avergonzamos Su vida por miel entregado Por gracia y su misericordia que ahora salvo soy Con corridos elevados en la troca retumbamos Marcando una diferencia con esto pa' Dios mi hermano Siempre bien pilas trabajando y agradezco a Dios Por todo lo que me ha dado aunque soy pecador Sin olvidarme de donde vengo ni pa' donde voy Siempre de su mano que sin mi Dios nada soy Jacobo Música 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 ¡Gracias!